Bueno, Uriel Torres Tellez es estudiante de la Universidad Autónoma de México y has participado en lo que es el programa DELFIN 2022 y desarrollado un proyecto de investigación científica en la industria adictiva. Platícanos. Sí, bueno, estamos trabajando con el CIECEM en compañía del doctor Enrique. Estamos trabajando en la línea de investigación que se llama Industria 4.0 y su aprovechamiento en las pymes, más que nada basado en la industria adictiva y la impresión 3D. Como tal, es un proyecto en donde se busca generar un tipo de filamento utilizando la caña de azúcar y se propone hacer una industria en el municipio de Huizcla para generar, bueno, manufacturar más que nada la caña de azúcar y de ahí recrear un filamento que sea biodegradable. De alguna manera se busca eso, así mismo se busca plantear normas para ese tipo de industria porque no hay normatividad ni patentes en este caso de la industria adictiva y impresión 3D. Entonces, lo que estamos trabajando también. O sea que es un producto, un valor agregado más que se le puede sacar al producto. Ah, sí, sí. Sí, le digo, sería como la materia prima más que nada. Ya de ahí se hace mediante el ácido poliláctico. Se le conoce el ácido poliláctico en forma de pellets y ya de esa manera se genera el filamento que se llama PLEA. Sí, se puede ocupar, obvio, se puede ocupar el maíz también, el maíz o yuca que se utiliza por medio del almidón. ¿Y este proyecto serviría a los productores para generar mayor producción? Ajá, bueno, lo que se busca es de alguna manera darle un valor agregado a la caña de azúcar que no solo se quede ese proyecto aquí y pues prácticamente se les pagaría más porque muchas veces pues ya esos precios ya están estipulados por tonelada, un ejemplo. Entonces, si se hace la industria, pues se podría hasta duplicar o triplicar el valor de la caña. Ajá. ¿Y este tipo de industria se requiere de mucha inversión? Depende si se requiere, bueno, le digo, o sea, lo que se pretende es hacer en el municipio de Huistla. Se tiene 13 municipios productores de caña de azúcar, pero para esto, sí son presupuestos, sí se tiene presupuesto y se estima de un millón doscientos mil pesos aproximadamente, ya con todo el equipo. Cuando el equipo, dices que son 13 municipios a nivel nacional. Ajá, no, solo de aquí de Chiapas, ajá, que se encuentran en la zona sur. Y además en México hay más centros cañeros. Ajá. ¿Y todavía no aplican esta industria tampoco? No, de hecho es algo muy nuevo, todavía está, este, hay muchas cosas que no se sabe todavía de la industria adictiva y de la inversión 3D. Como tal en México sí existe, pero no se le está dando el enfoque necesario para, para... No se está aprovechando. Ajá, efectivamente no se está aprovechando. De que lo hay, lo hay, pero no desde, bueno, aquí en Chiapas no existe todavía. ¿Y qué tanto ayudaría entonces para elevar la producción, dices, no? Ajá. ¿En qué porcentaje pudiera elevarse la producción? En la producción, o sea, se elevaría más que nada en, este, en incentivar más que nada y que se les pague más a los, a los productores. Y darle otro tipo de, como que de servicio a la caña, no solo de producirla para hacer, este, azúcar. O nos habían comentado que también se utiliza para hacer, este, alcohol. Entonces, a lo mejor, lo que se busca con este proyecto es generar industria, o sea, industrializar todo lo que, lo que se produce aquí en Chiapas para generar empleos, para generar un, este, mejores, este, una mejor vida a los, a los que, a los productores más que nada. ¿Es primer prototipo que se desarrolla o ya había otro? No, 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 es, este, apenas se está iniciando. Se está iniciando. Sí, es la primera. Entonces, ahí es un potencial que pudiera haber para detonar la economía en el campo. Ah, sí, claro. De alguna manera, como se está todavía en un tipo de prototipo, todavía hay muchos materiales que se pueden ocupar. Todavía hay, siento que mucha tela de dónde cortar para la investigación, no solo del PLA, sino de otros materiales. Ajá. Y, y esto, pueden apropiarse de esta industria, no solamente los grandes empresarios, se pueden, lo pueden apropiarse los propios productores en pequeño. Ajá, sí, de hecho, lo que se busca es eso, hacer como que el llamado, no solo de, de, de los empresarios, sino también del gobierno, en, en incentivar más que nada eso, en apoyar, en esa manera, tal vez, como capacitar, o invertir un poquito más en la educación, pero referente a la industria aditiva, porque igual es algo que noté, que no se le está dando como que esa, ese seguimiento para que personas capacitadas, ya sea de nivel licenciatura, ingeniería, pues puedan realizar este tipo de actividades. Exacto. Alex, pero de que se puede, sí se puede. Correcto. Muy bien, algo más que quieras decirle a los productores de caña, con relación a este problema, a esta industria adictiva. Ajá. Bueno, pues, que se le puede dar, se puede utilizar mucho la caña de azúcar, se le puede dar otro otro proceso, que tiene mucho potencial. prácticamente eso de la industrialización es algo que se requiere aquí en Chiapas, no solo con la caña, sino prácticamente con todo lo que se produce aquí. No solo en Chiapas, creo que la mayoría es de México, ¿no? ¿O no? No solo en Chiapas, me imagino que la mayoría es de México. Ah, sí, igual en... Bueno, sí, en todo México prácticamente también. Muy bien, te agradezco mucho. Sí, gracias.